Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de cómo podemos bajar la fiebre en nuestro cuerpo cada vez que padezcamos de una fiebre. Lo más importante es mantenernos hidratados. Recordemos que beber mucha agua es esencial para que nuestro cuerpo esté fuerte y así pueda combatir los estragos provocados por la fiebre. Por eso es importante conocer qué debemos hacer cada vez que padezcamos de una fiebre. Pero también es muy importante consultar a nuestro médico para que él se encarga de diagnosticar e indicarnos el por qué estamos padeciendo de una fiebre o qué enfermedad nos está provocando esa fiebre. Recuerde que nuestro objetivo es promover la salud. Y si gusta seguir nuestra página Salud para la gente de mi tierra, para nosotros será un placer compartir nuestros conocimientos con todos ustedes. Que Dios me los bendiga. No les decimos adiós sino un hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.